Continúan los espectáculos, el color y la derroche de belleza a nivel nacional. Vamos al sector norte del país con nuestra compañera Mariela Manzanares con más información desde este sector. Buenos días, buenos días nuevamente desde San Pedro Sula y por supuesto con la emoción de ser hondureño, de sentir esa sensación de que estamos realizando las cosas bien y por supuesto, para brindarle mayores detalles de cómo se desarrollan los desfiles aquí en San Pedro Sula en ese momento de sábado con el Instituto Hondureño de Educación por Radio y vean ustedes, estoy acompañada de esas dos bellezas, esas dos chiquitiras que el día de hoy se están robando las miradas de todos los sanpedranos. Buenos días preciosa, ¿cómo estás? Bien. Cuéntame, ¿cómo se ha preparado usted hoy para este día? ¿Está lisa con toda la emoción? Sí. Y también está la hermosa palillona que hoy ella anda vestida de flores cubaita, me le pica una abeja ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Aileen Espet, me llame Embreño. ¿Cuántos años tiene? Seis años. Seis años y ya es una palillona usted. No, soy de Carolina, pero me prestaron el palo. Le prestaron el... le prestaron la batuta, vean, pero aún así usted emocionada para poder desfilar hoy. Sí. ¿Y su mami dónde está? ¿Qué le dice su mami? Allí está la banda. ¿Sie prenda pendiente de usted? Sí. Bueno, pendiente la mami anda por una esquina y es cierto, hemos estado viendo que los padres de familia están pendientes de sus hijos. Y vean ustedes, esas dos niñas se están robando el show de ese instituto del IR, porque son las más pequeñas. Y por supuesto, pues hay mucha emoción. La banda de guerra se encuentra por ahí atrás, las palillonas. Vean ustedes todo el ambiente de fiesta que se desarrolla a esa hora de la mañana aquí en San Pedro Sula. Yo ya quiero colocarme con las palillonas y ponerme también a bailar con ellas, porque el ambiente está sumamente divertido. Hola, ¿qué tal? Usted como la presidenta de este equipo de palillones, ¿qué tal la preparación? Pues la verdad bastante buena, bastante complicada con bastante tiempo, pero súper buena. ¿Expectativa de ese día poder llevarse el primer lugar con la banda de guerra? Primero día, primero día. Perfecto, gracias. Hermosas todas, hermosas. El color azul celeste está predominando en ese momento con las palillones que todas desde horas muy tempranas, desde las 4, 5 de la mañana, ellas hoy madrugaron. Les sonó la alarma a esa hora para poder alistarse y venir lindas como unas princesas. Por allá se encuentra la banda de guerra que cada vez que tocan estos tambores nos emocionan el corazón. Y queremos estar, pues, bailando y cantando junto a ellos con las importantes entonaciones que tienen a esta hora de la mañana. Listos ellos con todo el ambiente. Y bueno, así es como yo puedo informarles cómo se desarrolla el ambiente aquí en San Pedro Sula con el Instituto Hondureño de Educación por Radio, uno de los 34 colegios que hoy en San Pedro Sula están, pues, desfilando en esos 202 años de independencia patria. Más detalles al pendiente para informarle cómo avanza, pues, ese importante desfile que tiene de fiesta a toda Honduras. Nuevamente, vuelvo al estudio principal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!